Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Jueves de la Octava de Pascua Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Igno El agua pura Don de la mañana Da a los ojos El brillo de la vida Y el alma se despierta Cuando escucha Que el ángel dice Cristo resucita ¿Cómo quieren las venas de mi cuerpo Ser música Ser cuerdas de la lira Y cantar Salmodear como los pájaros En esta Pascua santa La alegría Mirad Cual surge Cristo transparente En medio de los hombres Se perfila Su cuerpo humano Cuerpo del amigo deseado Serena compañía El que quiera palparlo Aquí se acerque Entre con su fe En el hombre que humaniza Derrame su dolor Y su quebranto De riendas al amor Su gozo diga A ti Jesús ungido Te ensalzamos A ti nuestro Señor Que depositas Tu santo y bello cuerpo En este mundo Como en el campo Se echa la semilla Amén Salmo 62 Antífona Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Cántico de Daniel Antífona Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor Nuestro Dios Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcémolo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya Salmo 149 Antífona Aleluya Ha resucitado el Señor Tal como lo había anunciado Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su Creador Los hijos de Sion Por su Rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle Con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas De hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Ha resucitado El Señor Tal como lo había Anunciado Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 8 Si Cristo está en ustedes Aunque su cuerpo Haya muerto Por causa del pecado El Espíritu Tiene vida Por la justificación Y si el Espíritu De aquel Que resucitó A Jesús De entre los muertos Habita en ustedes El mismo Que resucitó A Cristo Jesús De entre los muertos Vivificará También Sus cuerpos Mortales Por obra De su Espíritu Que habita En ustedes En lugar Del responsorio breve Se dice La siguiente Antífona Este es el día En que actuó El Señor Sea Él Nuestra alegría Y nuestro gozo Aleluya Cántico Evangélico Antífona Se presentó Jesús En medio De sus discípulos Y les dijo La paz Sea con ustedes Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano Del Señor A preparar De sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Se presentó Jesús En medio De sus discípulos Y les dijo La paz Sea con ustedes Aleluya Preces Glorifiquemos A Cristo Resucitado Y siempre presente En su iglesia Y supliquémosle Diciendo Quédate con nosotros Señor Señor Jesús Vencedor del pecado Y de la muerte Permanece En medio De nosotros Tú que vives Por los siglos De los siglos Quédate con nosotros Señor Señor Ven a nosotros Con tu poder Invencible Y muéstranos La bondad De Dios Padre Quédate con nosotros Señor Señor Ayuda al mundo Abrumado por las discordias Ya que tú solo Tienes el poder De salvar Y reconciliar Quédate con nosotros Señor Confírmanos En la fe De la victoria final Y arraiga en nosotros La esperanza De tu manifestación gloriosa Quédate con nosotros Señor Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida Somos hijos de Dios Y por ello Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Oh Dios Que has reunido A pueblos diversos En la confesión De tu nombre Concede a los que han renacido En la fuente bautismal Una misma fe En su espíritu Y una misma caridad En sus vidas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.